El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelsta, porque no le cabe ninguna ¡Eh! Esto es, esto es Tuna Gracias El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna La columna de Julián Denaro ¡Qué grande el Carpincho! El Carpincho se la van que no le cabe ninguna Bueno, a nosotros tampoco nos cabe ninguna, tenemos que ir de frente con todo Vieron que hay muchas cosas que se dice, que el país crece, que no sé qué, que se desarrolla, que no se desarrolla Bueno, hay algunas cuestiones que les voy a contar, que me parece que están buenas Habíamos hablado el viernes pasado, ¿no? Del hito en la historia espacial argentina, ¿no? De que, de que, que significa que Argentina está próxima a completar todo el ciclo satelital De que, del cual forma parte la fabricación de satélites Que eso ocurre desde ARSAT, Argentina Satelital, que fue creada en el año 2006 Obviamente apoyada en INVAP, investigación aplicada También sostenido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Creado en el año 2007 Bueno, eso ya lo teníamos desde hace ya 15 años Y bueno, tener plataforma de lanzamiento y tener lanzador propio, ¿no? Hay tecnología desarrollada y fabricada en el país Va a permitir tener un lanzador nacional que va a habilitar a la Argentina A colocar satélites en órbita con todo producido por nosotros, ¿no? Ahora, ¿esto tiene sentido o es solamente para la televisión? No, tiene sentido, porque Argentina está produciendo Y además ofreciendo bienes y servicios Con lo cual, hay una cuestión económica que es fundamental, que es crucial Que es el saldo de la balanza comercial, ¿no? Tanto en bienes como en servicios Que debe ser superavitaria justamente para compensar, entre otras cosas Otras cuentas que dan deficitarias Como en este momento, producto del mega endeudamiento que hizo el gobierno de Macri Que tenemos que pagar deuda externa creada por aquel gobierno, ¿no? Ahora, una cuestión que creo que la añadí también para la columna del viernes pasado Pero no importa, la repito Es que Argentina ha sido elogiada por el BID Por el Banco Interamericano de Desarrollo Porque tiene la mayor cantidad de empresas desarrolladoras Investigadoras e innovadoras en tecnología profunda En Latinoamérica En esta primera con 30,3% La sigue Brasil con 29,7% Y después Chile con 19% Ahora, esto, ¿no? ¿Es casualidad? Y no, no es casualidad Argentina tiene un montón de institutos y organismos Como la Comisión Nacional de Energía Atómica Bueno, lo que tiene que ver con actividades espaciales La CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales Y tiene organismos diversos Como el CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas El ITEC YPF Tecnología Es decir, investigación específica dirigida a la energía El INTA y el INTI Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria O de Tecnología Industrial Ahora, ¿todo esto puede funcionar igual con satélite? Con satélites ¿Con ministerios que sí ministerios? ¿No? Porque, bueno Hay alguna Escuela Económica Entre comillas Que diría que hay que reducir el gasto público Y obviamente reducir el gasto público Es, entre otras cuestiones Es reducir la cantidad de ministerios Bueno, esto es información que es importante tenerla ¿No? ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios? Miren, se los voy a leer Salud Educación Cultura Ciencia, tecnología e innovación Economía Relaciones exteriores Comercio internacional y culto Interior Transporte Turismo y deportes Trabajo Empleo y seguridad social Desarrollo social Obras públicas Desarrollo territorial y hábitat Ambiente y desarrollo sostenible Justicia y derechos humanos Mujeres Géneros ¿Se acuerdan? Cuando Macri decía mujeres Bueno, mujeres Perdón por el chiste Pero bueno Es inevitable Mujeres Como decía Maradona ¿Me acuerdas de Maradona? Que decía ¡Es presidente y no sabe leer! ¡Es presidente y no sabe leer! Mujeres Géneros y diversidad Seguridad Defensa Jefatura Gabinete de Ministros Bueno ¿Es lo mismo tener todos estos ministerios Que no tenerlos? Bueno La historia ha demostrado que no Incluso la historia reciente ¿No? Porque El gobierno de Macri Justamente había bajado de categoría A trabajo A salud A ciencia y tecnología ¿No? Y bueno Gracias a que El gobierno actual De Alberto Fernández Volvió a recuperarles La categoría de ministerio Entre otros A salud Bueno Se pudo tener Una de las mejores respuestas Del mundo Una de las respuestas sanitarias Del mundo Frente a la Frente a la pandemia ¿No es cierto? Entonces Habiendo duplicado La capacidad Receptiva De los hospitales Habiendo conseguido Este Vacunas Y desarrollar Fabricación de vacunas Bueno Todo lo que hemos Sabido En los años recientes ¿No? Bueno Todo eso fue posible Por tener los ministerios Entonces imagínense ¿No? Frente a alguno que dice Hay que bajar Este El gasto público Que se yo Bueno La verdad Que Esto Tiene que ver Con Con lo que siempre decimos ¿No? Ya que hablamos De Porque dicen No Tenemos déficit fiscal El gobierno No puede gastar Más de lo que recauda Bueno Hay dos formas De solucionar eso O gastas menos O recaudas más ¿Y se puede recaudar más? Claro que sí Lo hemos hablado muchas veces ¿No? De hecho Uno de los puntos Este Uno de los puntos Que Que tiene que Que estar En la agenda Próxima Es A partir de lo siguiente En términos de deuda ¿Quién le debe más? ¿Argentina? ¿Al mundo? O el mundo A la Argentina ¿No? Porque Argentina Tiene una deuda externa En moneda extranjera Algo superior A los 200 mil millones De dólares Estoy hablando De deuda externa En moneda extranjera No estoy incluyendo Deuda intrasector El gobierno Deuda externa Deuda externa En moneda extranjera Que fueron fugados Sin declarar Ni pagar impuestos Ni pagar impuestos Los que tienen que pagar Y algo Algo de esto También tiene que ver Con un análisis Que muchas veces Que muchas veces Algunos confunden ¿No? Que dicen No porque el PBI Per cápita ¿No? Mirá el PBI Per cápita Argentina Este Está Está muy abajo Está de los 200 países Que hay en el mundo 190 y algo De los 200 países Que hay en el mundo Argentina está Como en el puesto 55 Más o menos Teniendo en cuenta Que nuestro PBI Está en el puesto 25 Claro Está bien Somos En población Somos el país Número 30 del mundo O sea que En realidad Para el que no conoce Dice Ah no pensaba Que estaba estar arriba Y sí Pero si somos El país Número 30 En población Y la verdad Que Argentina Es un país Que produce Entonces Bueno En población Estamos número 30 Del mundo En PBI Estamos número 25 Más o menos 25 26 Por ahí Y Pero en PBI Per cápita Estamos Más o menos En el puesto 55 Pero PBI Per cápita No habla de felicidad No es un coeficiente Que dice PBI per cápita Orden felicidad ¿No? O justicia O equidad No El PBI per cápita Es PBI O sea El valor del producto anual Del país Dividido La cantidad de habitantes O sea Que Si Toda la riqueza Que produce el país Durante un año Se lo quedan 200 personas O Si se distribuye Equitativamente A los 47 millones De habitantes El cociente La división Da lo mismo Porque PBI Dividido La cantidad de habitantes O sea El PBI per cápita No te habla de eso Y además En la lista De 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 PBI per cápita Por ejemplo Hay países Que tienen muy poca población De los que están Arriba de nosotros Mira Luxemburgo 670 mil personas Brunei 435 mil personas Seychelles 100 mil personas Islandia 400 mil personas Guyana 800 mil personas Chipre 900 mil personas ¿Se entiende? Eslovenia 2 millones Bueno Estonia 1 millón 300 mil Etcétera Pero inclusive Porque está Panamá También En la listita Esta Panamá 4 millones de personas Bueno No es tanto Pero en Panamá Hay un nivel De inequidad Pobreza Injusticia Exclusión social Impresionante O sea que tampoco No tiene nada que ver Ahora Vamos al caso argentino Específicamente Y ahí lo conecto Con el que había prometido La frase de Ofelia Fernández ¿No? Y después voy a comentar Alguna cosita De lo que pasó ayer Y bueno Si me da el tiempo Pero si no termino con esto Va a estar bien La cosa estrictamente económica ¿Cómo sería el PBI per cápita? ¿No? El PBI hoy En Argentina Más o menos Según mis cálculos Porque no está oficializado Está de hace dos años Si uno lo busca por internet No lo encuentra Muy tan fácilmente Mi cálculo da que Más o menos Estamos en 600 mil millones De dólares Estamos más o menos En el puesto 26 Hoy Habíamos llegado Al puesto 20 Del mundo Durante el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Con un poquito más De 600 mil millones De dólares Y después Bajó Durante el gobierno De Macri Hasta 430 mil millones De dólares Recuerdo una cosa En el 2003 Era menos de 150 mil millones De dólares Vieron que Muchos dicen que El kirchnerismo Se robó un PBI Bueno El PBI En el 2003 Era 130 mil millones De dólares Y en el 2015 600 mil millones De dólares O sea Se multiplicó Por 4 Bueno Capaz que se hubiera Multiplicado por 5 Si no se hubieran Robado un PBI Y escondido En algún lugar De la Patagonia Que todavía no lo encontraron Pero se multiplicó Por 4 Y volvió a subir Ahora Entonces Pero ¿Y por qué ahora No estamos en el puesto de 20? Si más o menos Estamos igual que en el 2015 Nominalmente Y porque nosotros Bajamos Y nos recuperamos El resto de los países Subió Lento Rápido Algunos más lentos Otros más rápidos Pero subieron Entonces Por eso quedamos rezagados Bueno Y ¿Y cuánto sería? Entonces Usted dice El cápita Bueno Si hacés 600 mil millones Dividido 47 millones de personas Te da Algo así como 12 mil dólares Por persona Por año Si lo quieren Calcular En pesos O sea Lo multiplican Por 600 pesos ¿Quieren? Da 7 millones 200 mil Pesos por año O sea Más o menos 7 millones De pesos Por año Por persona ¿Cuánto sería Mensualmente? Lo dividen por 12 Algo así como 600 mil pesos Por mes O sea Si el PBI Se distribuyera De manera equitativa Entre todos los habitantes De nuestro país Todos los argentinos Tendríamos Por lo que produce El conjunto De la nación argentina Un ingreso De 600 mil pesos Por mes Por persona Es decir Que distribuyéndose De manera justa Y equitativa No habría pobreza Entonces ¿Cuál es el problema? El problema Es la distribución Del ingreso Por eso Me pareció bueno Terminar este artículo Que se va a publicar El fin de semana Con una Como escribí allí Una valiosa expresión De Ofelia Fernández En una entrevista Televisiva Con Con Novaresio Que Lo escribí así Lo manifestó Con Lo manifestó Con inmensa nitidez Ese No me interesa Sobrenarrar Las excusas Dice Ofelia Fernández Pero son características Que Alberto defiende Y que yo no creo Como la idea De que la política Es la administración De la realidad O la administración De lo posible O de los problemas Para mí La política Tiene que ser La herramienta De transformación De la realidad Dice Ofelia Fernández Parece semántico Pero habla Del grado de imaginación En la construcción Del rumbo Y de las políticas Y Un poquito más adelante Dice Que El país Puede crecer Pero sin La gente adentro Pero precisamente El énfasis Lo pone La cuestión Que tenemos que debatir Es que el desarrollo Tiene que ser Con inclusión Porque puede mejorar Como alguna El PBI per cápita ¿No? Puede mejorar El PBI per cápita Pero si aumenta La concentración De ingresos En el mismo momento Puede aumentar La pobreza Por más que mejor El PBI per cápita Por lo tanto Destacando un poco Todo lo que estuvimos Conversando Y También Elogiando La forma En que lo expresó Ofelia Fernández En televisión La política Es la herramienta De transformación De la realidad Y el gran problema Que tenemos Es discutir Sobre la distribución Del ingreso Porque eso es lo que Genera Inclusión social Así que bueno Un poquito El panorama Para poder pensar Un poco todo ¿No? 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 Gracias por ver el video